Buenas tardes, bienvenidos al webinar concédele tres minutos al alta de tu paciente en cardiología para mí es un placer invitaros a participar en esta hora más o menos de sesión en el cual podéis hacer preguntas a través de la página web donde estáis conectados y nos llegarán para nuestros ponentes que tenemos hoy aquí que son unos auténticos ponentes de lujo primero agradecer también a Novo Nordis el haber participado y patrocinado este webinar en el cual como siempre nos ha metido nada en el contenido y sí que es verdad que nos ha ayudado un poco a dinamizar un protocolo que hemos realizado conjuntamente los autores que ven ustedes aquí y el doctor Morillas, que no quería decir nada del COVID hoy pero otra vez lo tengo que decir, que está confinado en su casa y se conectará con nosotros este protocolo pues ha nacido un poco en relación al objetivo principal era intentar cuáles serían las herramientas que tenemos los cardiólogos a la hora del paciente diabético con síndrome coronario agudo darle el alta de cardiología es como el objetivo principal fue tener una imagen de qué hacer con el paciente diabético qué hacer con el paciente de ese diabético que damos de alta tras un síndrome coronario agudo con respecto al manejo de su diabetes y con respecto al manejo de su dislipemia ese documento, esa imagen está un poco englobada dentro de este protocolo que lo pueden descargar ustedes en la web de la Sociedad Valenciana de Cardiología y hoy pues nos hemos reunido aquí con sus autores para comentarlo y luego pues hacer una breve tertulia para un poco desgranar este protocolo que espero que sea de su agrado conmigo está el doctor Vicente Arrarte que es cardiólogo del Hospital General Universitario de Alicante a mi izquierda el doctor Alberto Cordero que también es cardiólogo del Hospital San Juan de Alicante la doctora Clara Bonanad que es cardióloga del Hospital Clínico Universitario de Valencia y el doctor Juan Tamarit que es médico internista, jefe de servicio del Hospital General de Valencia y conectado desde su casa está el doctor Carlos Morillas que es el jefe de servicio endocrino del Hospital PESET de Valencia y que bueno, entre todos un poco vamos primero a hacer una presentación breve del protocolo, de la parte de diabetes, de la parte de dislipemia y por último pues una discusión entre los autores de este protocolo Bueno, sin más dilación empezará el doctor Vicente Arrarte y nos hablará de la parte de diabetes Adelante Vicente Muchas gracias Lorenzo y desde luego agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a la invitación y al patrocinio de Novo Nordis el poder haber participado en este documento que yo creo que es sobre todo práctico eso es lo que queríamos conseguir y esa es la iniciativa que planteamos desde el principio cuando nos reunimos todos para hacerlo Bueno, estos son mis conflictos de interés y me voy a centrar principalmente, como ha comentado Lorenzo en la parte de diabetes Desde luego la diabetes multiplica ya por dos el riesgo de padecer cardiopatía isquémica de fallecer por esta causa y de padecer un infarto de miocardio Entonces nosotros desde luego lo que hemos planteado en este documento son dos puntos básicos Primero, el saber diagnosticarlo bien y tener una buena actualización de cómo deberíamos hacer el manejo de lo que es el manejo hipoglucemico del manejo del control de glicada pero por otra parte muy importante el plantearnos que tenemos terapias actualmente para un control óptimo del cuidado cardioprotector no solamente centrado en la diabetes sino en este riesgo que comento está aumentado en el paciente con diabetes El documento va a tener una serie de puntos que es el cribado de la diabetes el tratamiento hipoglucemia anteal alta el tratamiento para reducir los eventos cardiovasculares y el control adecuado de los factores de riesgo concomitantes Estas serían, bueno, son criterios que están expuestos en otras guías pero centrar sobre todo lo que aconsejamos en la práctica clínica que durante el ingreso debemos solicitar a todos nuestros pacientes dentro del síndrome coronario agudo principalmente glucemia en ayunas pero también la hemoglobina glicosilada yo creo que la mayoría de estos centros lo hacemos así pero hay que tener en cuenta que cada vez estos protocolos son para que lo acerquemos más a la parte práctica y que lo hagamos en la parte clínica y no solamente quede expuesto en un papel y además también intentar incentivar que esto sí que se hace menos y deberíamos ir teniéndolo en cuenta en muchos pacientes que en caso de resultados no concluyentes se pudiera solicitar un test de sobrecarga oral de glucosa por la importancia que tienen estos pacientes y en el diagnóstico que podríamos sacar de ellos recordar que el riesgo muy alto y el riesgo alto en el paciente con diabetes es el que va a abordar a la mayoría de los pacientes con diabetes simplemente por tener tres factores de riesgo un paciente con diabetes tipo 2 ya es un paciente de muy alto riesgo esto es lo que ya dicen todas las principales guías y el paciente con diabetes que no tenga ese muy alto riesgo pues en casi la totalidad de los pacientes del resto de pacientes van a ser pacientes de alto riesgo por tanto vamos a tener que actuar de forma muy importante en estos pacientes por supuesto si estamos en un síndrome con agudo todos ellos van a ser riesgo muy alto ¿y qué hacemos con ellos? pues la parte de lípidos lo comentará posteriormente Alberto pero ya de entrada saber que un paciente de muy alto riesgo tiene que estar por debajo de 55 miligramos decilitro y el riesgo alto tiene que estar por debajo de 70 ¿qué hacemos desde el punto de vista de la diabetes? un control glucémico menor del 7% y sobre todo e indispensable un objetivo desde el principio como veremos en el algoritmo de indicar fármacos cardioprotectores desde el momento del alta y en el manejo en las consultas ambulatorias este es el protocolo realmente hemos intentado que fuera muy sencillo y el algoritmo muy sencillo y muy cercano para poder aplicarlo en la práctica clínica ¿alta de cardiología del paciente con diabetes militus tipo 2? añadir de entrada sin valorar si está un control glucémico óptimo o no añadir un ISGLT2 y o un agonista GLP1 recordad que estos dos tipos de familias de fármacos no están enfrentadas es decir, sí se puede utilizar de forma unida pero evidentemente veremos que hay una serie de características que hacen más elegible a lo mejor añadir un ISGLT2 y en otros pacientes un agonista GLP1 y en aquellos que hay un mal control metabólico pueden perfectamente utilizarse de forma conjunta desde luego los ISGLT2 tenemos muchos estudios ya que todos los fármacos todos los principios activos han demostrado una reducción de morbid mortalidad y sobre todo ese empuje en la reducción en insuidencia cardíaca los agonistas GLP1 por su parte tanto se llama aglutida, liraglutida como módulo aglutida han demostrado también esa reducción de eventos cardiovasculares global la liraglutida en su estudio líder demostró una reducción también de mortalidad y por tanto son fármacos que tienen a este nivel un marcado beneficio en aterosclerosis principalmente en los pacientes con mayor riesgo aterosclerótico más que en el campo de la insuidencia cardíaca se nos queda en el algoritmo también la metformina que es un fármaco que sí que planteamos que debe utilizarse y que debe utilizarse sobre todo por control de glicada más que por otro tipo de manejo pero que no molesta ni en insuidencia cardíaca ni molesta en aterosclerosis todo lo contrario puede apoyar al beneficio del paciente con diabetes y sí, los inhibidores de PP4 tendrían un marcado control únicamente metabólico para reducir la glicada pero no tiene esos beneficios que tenemos con las otras familias de fármacos bien, este es todo el algoritmo extendido todo lo que es la imagen extendida en el que como vemos añadir ISGLT2 y o agonista GLP1 sería el primer paso y luego tendríamos la opción si hay un muy buen control de glicada que tiene una glicada por debajo del 7% simplemente tendríamos que plantearnos retiradas de fármacos no todo va a ser añadir sino que vamos quitando fármacos que no cumplan los criterios del ISGLT2 o el agonista GLP1 incluido el IDPP4 que en el caso de utilizar un agonista GLP1 debemos quitar de entrada porque evidentemente no van a tener un uso concomitante no podemos utilizarlos conjuntamente y en el caso de que la glicada no esté bien controlada siempre tenemos opción de añadir metformina que con ISGLT2 o agonista GLP1 va a ser ideal su combinación y en el caso necesario se puede seguir subiendo con otro tipo de terapias que lleven a un control de glicada óptima sin olvidar que la unión de ISGLT2 y el agonista GLP1 pueden ser sin duda el primer paso y el fundamental recordar que el agonista GLP1 puede utilizarse desde filtrados mayores de 15 y que tienen ese punto principal en la reducción de riesgo en pacientes con aterosclerosis principalmente es donde digamos tiene un beneficio mayor por sus efectos antiinflamatorios y por su beneficio también metabólico en el caso del ISGLT2 ese beneficio probablemente vaya más hacia la reducción de aparición de insuficiencia cardíaca lo que no quiere decir que se pueda utilizar también en otro tipo de patologías y en este caso el filtrado sí que tiene que estar por encima de 25 en tapaglifocina o de 30 en empaglifocina nada más por mi parte los tres puntos básicos yo creo que de la parte de diabetes sería concédele tres minutos al diagnóstico y al tratamiento de la diabetes para diagnóstico de diabetes mellitus tratamiento cardioprotector antes de plantearte que estamos controlando bien metabólicamente a la diabetes y por supuesto también controlar metabólicamente bien con control glucémico utilizando los fármacos que sean necesarios muchas gracias Vicente vamos a la segunda parte que es el tratamiento antilipemiente o sea hipolipemiente perdón por el doctor Alberto Cordero adelante Alberto cuando quieras bueno muchas gracias yo doy la enhorabuena a los organizadores de esto que creo que ha sido una iniciativa muy buena para tratar de dar una guía práctica de una cosa que hacemos todos los días que estoy seguro que la mayoría lo hacemos bien pero creo que había muchos campos de mejora como nos hemos dado cuenta discutiendo el mismo protocolo y el algoritmo que creo que es la estrella de esta parte que nos ha llevado muchas reuniones y muchas discusiones porque no sabíamos bien cómo plantearlo cómo explicarlo de una forma que fuera muy práctica y desde luego útil para el día a día hay un breve resumen en este protocolo respecto a los lípidos que hay que determinar en todo paciente que ingrese yo creo que lo tenemos bastante claro pero no está más recordar colesterol total que incluya también LDL el HDL y los triglicéridos sabéis que el objetivo fundamental del tratamiento sigue siendo el LDL pero que el resto de parámetros tienen cierta importancia por ejemplo el HDL bajo es bastante frecuente en algunas poblaciones sobre todo los pacientes con cariopetia isquémica aguda y sabemos que esto reclasifica el riesgo y muchos de estos pacientes tienen un HDL bajo esto no va a ser un indicador de tratar o recibir un fármaco específicamente pero sí probablemente un marcador de un estilo de vida muy concreto y una alimentación muy concreta lo mismo que los triglicéridos que sabemos que marcan un perfil de riesgo bastante diferente hasta ahora no tenemos ninguna terapia que haya demostrado que reduzca las complicaciones cardiovasculares pero sabéis que habrán cosas en el futuro que probablemente sí que van a ir en esta línea y como sabéis pues también calcular el colesterol no HDL es muy sencillo las nuevas guías de prevención incluso dan más importancia al colesterol no HDL para estimar el riesgo cardiovascular global y el riesgo a largo plazo como sabéis y que es una cosa muy fácil de determinar y otros marcadores como APOB que puede ser interesante la LPA pequeña que es una molécula que tiene mucho interés porque vamos a tener nuevas estrategias farmacológicas sabéis que esto se determina fundamentalmente por nuestra carga genética o sea que los valores se mantienen bastante estables en el tiempo solo se reduce de forma importante con los inhibidores de PCSK9 aunque no tanto probablemente como para reducir de una forma importante el riesgo cardiovascular como las nuevas estrategias que vamos a tener con oligonoicleótidos antisentidos y también anticuerpos monoclonales que bajan de una forma muy eficaz entre 3 y 6 meses los valores de LPA pequeña y esta es la parte más importante del algoritmo pero antes de meterme ya de lleno del algoritmo algunos puntos interesantes de plantearnos en los pacientes en el momento del alta como son los intolerantes a las estatinas muchos pacientes los vemos luego en las consultas y refieren síntomas esta semana se ha publicado un metaanálisis muy importante que nos dice que realmente la intolerancia real a las estatinas es del 9% hay muchos más pacientes que se quejan y realmente lo que sabemos que es la parte más importante es nuestra de educar al paciente que sea consciente de que las estatinas son muy buenas que son fármacos que reducen de una forma muy eficaz las complicaciones cardiovasculares y que mejoran muchísimo el pronóstico educar a los pacientes respecto a los síntomas y la adherencia del tratamiento de las estatinas es muy importante aún así hay pacientes que no toleran dosis altas a veces con reajuste de dosis cambio a estatinas por ejemplo robastatina y pitavastatina sabemos que tiene mejor tolerancia incluso robastatina tiene algunos estudios con dosis cada 48 horas para pacientes intolerantes con menos evidencia pero bueno algunas estrategias y nos apresuramos un poco a incluir en este algoritmo el ácido benpedóico que sabíamos que o teníamos la sensación de que iba a estar disponible ya pero como sabéis esta semana la EMA ha decidido retrasar la comercialización o la aprobación del ácido benpedóico hasta que no esté el estudio de Adcoms el año que viene bueno otra cosa importante es sospechar la hipercolesteroidemia familiar sabemos que es una entidad que es poco frecuente pero si la buscamos en pacientes con síndrome coronal agudo precoz y valores elevados del colesterol es bastante más prevalente sabéis que es una enfermedad que tiene una una transmisión muy sencilla si un paciente lo tiene seguro que uno de sus padres la tuvo y es muy posible que por lo menos el 50% de sus hijos la tengan y por tanto el diagnóstico en cascada tanto en predecesores como en sus hijos es bastante sencillo cuando detectamos un caso y por eso hay que sospecharlos sobre todo los pacientes que debutan de una forma precoz que se define una forma así un poco arbitraria a los varones por debajo de 55 y mujeres por debajo de 65 las familias que tienen mucha carna de enfermedad coronaria precoz y sobre todo los pacientes que tienen unos valores de LDL muy elevados a partir de 190 hay una escala clínica que es bastante fácil de medir que da mucho mucho peso a los valores de LDL como veis por encima de 190 por encima de 155 y se empieza a puntuar pero sobre todo por encima de 190 250 se empiezan a cumplir criterios que es muy específico la presencia de santomas o arco corneal aunque es poco frecuente pero es realmente muy específico y como veis esto da 3, 4 puntos 4 o 6 puntos así como los antecedentes familiares tanto de enfermedad coronaria como de hipercolesterolemia con valores muy elevados de LDL y como veis cuando los pacientes cumplen 6 o 7 criterios es probable la hipercolesterolemia familiar y cuando cumple 8 o más se puede dar por definitiva porque prácticamente la correlación con los test genéticos con los pacientes que tienen más de 8 puntos es casi al 100% o sea que sin hacer test genéticos con unos criterios clínicos realmente fáciles y accesibles en el momento del alta sobre todo cuando tenemos al paciente hospitalizado podemos diagnosticar o por lo menos hacer una aproximación muy buena a la hipercolesterolemia familiar y luego recordar las indicaciones de los inhibidores de PCSK9 que son los fármacos más potentes en la reducción del LDL pero que tienen unas condiciones de financiación y esto tenemos que ser conscientes en el medio en el que trabajamos que como sabéis bien son pacientes que tienen un LDL colesterol por encima de 100 mg y que tienen hipercolesterolemia familiar o enfermedad cardiovascular o alguna de estas dos que no tolera las estatinas y esté por encima de 100 también ha habido algunos cambios algunas modificaciones pero estos siguen siendo los criterios fundamentales y por entrar ya en la estrella de esta parte que es el algoritmo pues creo que hay que empezar considerando que todos los pacientes tienen que tener de base una estatina de alta potencia que como sabéis bien es atorvastatina 80 o rosubastatina 20, 30 o 40 que son las dosis más estudiadas y más utilizadas en práctica clínica o sea de base siempre una estatina de alta potencia si el paciente no lo llevaba en el ingreso que probablemente es el 70% de los enfermos con síndrome coronario agudo si el paciente no lo llevaba y está por encima de 100 hay que considerar que sería la parte más de la derecha hay que considerar ya no solo el tratamiento con estatinas a dosis altas sino una combinación con ecetimib la mayoría de nuestros hospitales o nuestro entorno no van a permitir utilizar un inhibidor de PCSK9 en este momento porque el paciente no lleva ningún otro tratamiento de base o sea que hay que iniciar dos fármacos de nuevo y probablemente no nos van a aceptar de entrada un inhibidor de PCSK9 por eso hemos pensado que lo más razonable era utilizar una combinación de estatina más ecetimib si el paciente como os digo no llevaba estatina si está por debajo de 100 sí que debe recibir una estatina a dosis altas si por el contrario que es la parte de la izquierda la otra rama de bifurcación si el paciente ya lo llevaba antes del ingreso y está por debajo de 100 también debería recibir una estatina a dosis altas y que es lo que llevaba y añadirle ecetimib en el momento del alta pero si el paciente está por encima de 100 hemos considerado que un paciente que ya está con tratamiento en dosis altas y está por encima de 100 ya es lo más razonable es iniciar un inhibidor de PCSK9 porque es un paciente que ya ha tenido enfermedad cardiovascular a pesar de tener el tratamiento en monoterapia más potente con el que contamos y como sabéis esto sí que cumpliría las condiciones de financiación así que ya en este primer paso quería que caigáis en el punto de que solo hay un grupo de pacientes que se iría con monoterapia que son los pacientes que no llevaban estatinas y que tienen un síndrome coronario agudo o un ingreso cardiovascular y un LDL por debajo de 100 todo el resto de contextos ya se contempla el tratamiento combinado y creo que esto es un mensaje importante que nos debe hacer reflexionar por qué los pacientes se van o no con tratamiento combinado después del ingreso y como veis solo contemplamos un escenario como os digo es el paciente que no llevaba nada y tiene un LDL por debajo de 100 que probablemente son muy pocos los enfermos pero bueno es solo el único escenario en el que contemplamos que es este que he tratado de remarcar y en todos los cuatro grupos sí que hay que tener en cuenta que lo que se recomienda es una evaluación precoz entre cuatro y seis semanas y esto se recoge de una forma muy explícita en las guías de lípidos del año 2020 y en este momento hay que reevaluar si el paciente está bien controlado o no si el paciente está por debajo del 55 que como ya nos han presentado anteriormente es el objetivo de control pues podemos considerar con el camino que haya llegado previamente que el paciente esté bien controlado y hay que mantener este tratamiento pero hay que seguir viglando la adherencia y la posible aparición de efectos secundarios o cualquier cosa que pueda aparecer en el futuro pero este paciente lo daríamos por bien controlado perdón si el paciente en medio tiene entre 55 y 100 no estaría bien controlado pero no cumple criterios de financiación para otras cosas y lo único las únicas opciones que tendríamos serían añadir el Cetimib si no lo llevaba o si lo llevaba habíamos contemplado iniciar ácido bempedoico pero como sabéis esto hoy por hoy no lo vamos a tener disponible pensábamos que sí y que nos iba a permitir ya incorporarlo yo creo que es un buen ejercicio haberlo incorporado porque lo vamos a tener probablemente el año que viene y creo que en estos pacientes siguen estando un poco huérfanos en esta zona gris que llamamos que son pacientes que no están controlados pero no cumplen condiciones de financiación que en algunas ocasiones podemos conseguir que se financie pero como sabéis realmente la mayoría de los centros no lo van a administrar y el último escenario el paciente que siga por encima de 100 a pesar del tratamiento que hemos instaurado y en la primera revisión está por encima de 100 sí que está claro que este paciente cumpliría criterios de financiación para iniciar un tratamiento con un inhibidor de PCCK9 y aún así pues los tres grupos deben seguir revisiones periódicas porque como sabéis en el futuro en el seguimiento de los enfermos pueden aparecer tanto fallos de la adherencia porque los pacientes son poco adherentes en general pueden aparecer intolerancia efectos secundarios y esto no significa que el protocolo acabe aquí a las 6 semanas ni a las 10 semanas pero probablemente yo creo que es una guía buena para iniciar y guiar el tratamiento de nuestros enfermos al alta y que el camino del tratamiento de la dislipemia siga un camino bastante bien trazado y nada más muchas gracias Muchas gracias Alberto y Vicente bueno yo creo que al final habéis explicado muy bien en qué consiste el protocolo principalmente las dos imágenes centrales del algoritmo nos ha costado bastante esa imagen que tú has dicho tan simple Vicente como de paciente al alta tras un síndrome coronario agudo añadir y ese GLT2 y o GLP1 o sea parece tan sencillo y tan simple pero nos ha costado discusión porque se planteaba si glicada hay que medir la glicada y no y tal tenemos al doctor Morillas por aquí que está ya conectado con nosotros y yo quería preguntarle una cosa al doctor Morillas el tema de la insulina ¿cómo ¿qué hacemos con la insulina el paciente cuando aplicamos este algoritmo? es decir si el paciente viene con insulina viene de casa con insulina ingresa por el síndrome coronario agudo y nosotros aplicamos este algoritmo tan simple que hemos generado un poco entre todos ¿qué hacemos con la insulina? ¿la modificamos? ¿la reducimos? ¿la aumentamos? pues dependerá bueno buenas tardes gracias por permitirme estar en esta reunión aunque sea de forma telemática y lo que dependerá de si está o no bien controlada metabólicamente la que va a dar hipoglucema es la insulina entonces si el control metabólico tiene una glicada por debajo de 7% habrá que reducir la insulina un 20% si el control metabólico tuviese una glicada por encima de 7% no sería necesario reducir la insulina lo que está claro que el momento que tenga un síndrome coronario agudo hay que dar ISA GLP2 o GLP1 o probablemente en poco tiempo habrá que dar los dos entonces el 7 marcará si hay que reducir o no la insulina muchas gracias Carlos al final es un protocolo porque a ver por la simplicidad a veces pecamos por simplicidad pero yo creo que es un protocolo que el médico el cardiólogo que no está tan familiarizado con el manejo del paciente diabético que es así estamos muy mentalizados pero en general los cardiólogos pues nos ha costado meternos en el tema de la diabetes si no lo haces de una manera simple a veces se complican más las cosas y al final pues empieza el nihilismo terapéutico pues que siga como estaba etcétera etcétera que lo vemos a veces en algunos informes de alta y contra esto queríamos queríamos luchar queríamos que fuera una imagen muy simple para que el cardiólogo la tuviera en el momento que le está redactando el informe de alta no queríamos no queríamos ir mucho más allá así que es verdad que esto hay que adornarlo y al final el protocolo pues tiene estas páginas que no que vamos que no podemos evitar que esa información esté hicimos ese pequeño protocolo y le dimos a unos expertos grandes expertos como el doctor Tamarit y como el doctor Morillas que le echaran un vistazo le dieron su su visto bueno y aportaron muchísimas cosas y la verdad que bueno al final yo creo que el documento ha quedado un documento bastante práctico por supuesto que un documento simple siempre puede llevar sus consideraciones y sus discusiones una de las cosas y nosotros que hemos pensado es que y hablado con vosotros es que el paciente diabético con síndrome coronario agudo le añadimos estos fármacos y fijaros que la primera parte no necesitamos la glicada es decir hay veces que le estamos dando la alta al paciente estamos escribiendo la alta y no tiene la glicada ¿pasaría algo Carlos? ¿habría algún problema si yo le doy la alta al paciente sin saber la glicada que tiene en ese ingreso? solo podría haber problemas si lleva sulfonilureas y probablemente se debería confesar el que pautó esa sulfonilurea porque podría haber hipoglucemia si lo añadimos y si llevas insulina tener en cuenta el valor ese de glicada sí que nos marcaría porque si tiene lleva insulina terapia y una glicada de 6 y medio el introducir un SGLT2 o un GLP1 sí que sería conveniente saber la glicada si no como forma prudente sería posible bajar algo la insulina para evitar una hipoglucemia o guiarnos con la glucemia en ayunas y la glucemia en ayunas está claramente por encima de 126 tampoco iba a haber demasiado problema es decir solo querríamos saber la glicosilada en caso de llevar sulfonilurea y en esta comunidad es raro que lleve sulfonilurea y si llevas insulina lo ideal es saber la glicosilada si no la sabemos pues de forma prudente bajar un 10-20% de la insulina o guiarnos con la glucemia en ayunas muy bien o sea que no debe de ser un stop para aplicar el algoritmo en el caso de que no sepamos la glicada de ese ingreso de todas formas se trata de intentar hacer las cosas bien y lo que intentamos con este protocolo también es instar a que todos los médicos hagan una glicosilada a la alta hospitalaria el LDL esté bien cuantificado es decir hay que hacer las altas bien también exacto y no está justificado hoy en día que ningún paciente se vaya de alta de cardiología con una sulfonilurea estamos de acuerdo ni que llegue a cardiología con una sulfonilurea ni que salga ni que llegue a día de hoy hay alternativas a la sulfonilurea en los países del primer mundo hay países del tercer mundo que no tienen alternativas pero en el primer mundo siempre hay una alternativa a la sulfonilurea siempre y aunque no soy el objetivo del algoritmo pero sí que es verdad hemos hablado de la glicada que no debe de haber ningún paciente que ingrese en cardiología diabético que salga sin glicada y el no diabético tú crees porque sí que es verdad que diagnosticamos la diabetes a veces la primera manifestación puede ser un síndrome coronario agudo entonces hay muchos hospitales por ejemplo el mío sí que pedimos de entrada a todos los pacientes con síndrome coronario agudo glicadas y estamos diagnosticando un 10 o un 12% de los pacientes que con síndrome coronario agudo son diabéticos tú eso lo consideras también Carlos la glicada en el paciente de alto riesgo determinar la cadáver sin ninguna duda es una forma de diagnosticar no solo diabetes sino la situación de prediabetes que también lleva a un gran problema de arteriosclerosis entonces yo lo pediría y en caso de quedarme con una glicada sin ser diabetes pero con una glicada entre 5,7 y 6,4 y una glucemia en ayunas a lo mejor de 127 que hubiese disparidad entre esos dos criterios probablemente a la alta se le debería hacer una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos que actualmente no lo hacemos pero nos permitiría hacer un diagnóstico más precoz de diabetes que actualmente pasa desapercibida solo en esos casos de disparidad entre glicosilada y glucemia en ayunas que uno fuese a favor de prediabetes y otro de diabetes probablemente la sobrecarga de glucosa a las 3 o 4 semanas de ICD alta nos permitiría diagnosticar de forma más certera si es diabético o es prediabético y eso lleva consecuencias a la larga macroangiopáticas pero también microangiopáticas siguiendo con la misma parte del algoritmo en cardiología en general pues bueno tenemos este paciente síndrome coronario agudo y hemos decidido añadir ISGLT2 y o análogo del receptor GLP1 en cardiología yo creo que el ISGLT2 conforme al tema de la insuficiencia cardíaca cada vez tenemos mucha más experiencia y nos cuesta poco sabemos que es un fármaco bastante seguro tenemos una serie de indicaciones y tal que hemos utilizado el fármaco llevamos bastante trayectoria utilizándolo sin embargo el análogo del receptor GLP1 pues tenemos una serie de barreras las barreras principales que tenemos en cardiología como todos sabéis es primero la administración subcutánea que aunque es semanal bueno para explicarle al paciente que es un paciente normalmente solito ser un paciente añoso no tenemos enfermera educadora de diabetes como tienen los endocrinos es decir ha sido una barrera que hemos tenido que ahora pues por suerte la tenemos solventada con el semaglutide oral que sabéis que ha salido hace poco y la otra barrera es un poco que tiene que pasar por un filtro que es el inspector etcétera entonces esa barrera tanto bueno Clara o Juanjo algunos trucos a la hora de qué condiciones tiene que tener este fármaco para que el inspector no te ponga ninguna pega y que el paciente esté dando vueltas por ahí vosotros que tenéis experiencia en el uso de estos fármacos ¿qué experiencia tenéis? yo primero quería comentar lo de la analítica creo que con todo lo que hemos revisado y con todo lo que dicen las guías al día siguiente del ingreso todo paciente con síndrome coronaria aguda independientemente de si sea diabético o no o de los factores de riesgo que tenga debería tener una analítica con un perfil lipídico completo yo gracias a vosotros estoy pidiendo APOB y LPA a todos y una glicada y creo que también un screening de alteraciones tiroideas por todo lo que pueda afectar el manejo de estas patologías y modificar el riesgo cardiovascular entonces yo creo que eso es mandatorio y debemos acostumbrarnos al día siguiente o si lo ingresas dejar el volante pedido creo que eso es hacerlo bien y luego respecto a las condiciones del visado es cierto que yo creo que tenemos que acostumbrarnos también a medir el índice de masa corporal no fiarnos solo al numerito que ponen abucasis también el perímetro de la cintura y veremos que muchos más pacientes que tienen obesidad de los que pensamos eso es una de las condiciones del visado que yo creo que a lo mejor en el sobrepeso no diabetes en un futuro tal vez podrían poder prescribirse con condiciones de financiación estos fármacos personalmente nosotros trabajamos mucho con endocrinología y sí que inicialmente con los inyectables venía el endocrinólogo y la enfermera y al final nos hemos acostumbrado a inyectarlos es verdad que con la forma oral de semaglutide pues es mucho más sencillo yo creo que el visado uno de los hándicaps que te pide inicialmente pasar por la metformina pero creo que eso pues no es un problema porque se puede pasar por metformina e inmediatamente pues poco tiempo después recetarlo porque va a ser lo que realmente va a reducir el riesgo cardiovascular y los reingresos de estos pacientes más allá de la glicada del paciente diabético también los lípidos y los fármacos que tenemos para la visipemia totalmente de acuerdo en ambas cosas lo de la glicada me parece que es incuestionable además la gente cuando ingresa pues lleva un tratamiento para su diabetes y lo que nos va a permitir saber si ese tratamiento estaba siendo optimizado será el como esté porque puede llevar un tratamiento y encontrarnos con glicadas totalmente fuera de 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 digamos de a donde debería estar y eso ya nos tiene que indicar que debemos intensificar el tratamiento y otra cosa sobre los GLP-1 recordar un poco que el nivel de prescripción es tan bajo que la mitad de nuestros pacientes como poco entrarían dentro de los de los criterios que el inspector perfectamente toleraría y no estamos llegando a ese 50% ni de lejos luego ahí ya tenemos un trabajo nuestro a veces yo creo que es verdad que la figura del inspector la tenemos ahí un poquito digamos demonizada nosotros es verdad que también va por hospitales como todos vosotros sabéis y explicamos bien las cosas incluso nos dejan iniciarlo y ponemos la metformina y a la vez ponemos el GLP-1 dependiendo de donde esté de glicada y el riesgo que tenga y bien explicado y el inspector nos permite yo creo que tenemos que hacer un poquito también el mea culpa porque hay un montón de pacientes que no lo llevan y no es por el inspector sino más bien porque al alta yo creo que sí que merece la pena estos tres minutos podemos optimizar muchísimo y en esos tres minutos podemos cambiar la vida al paciente y Carlos el tema los ISGLT2 para nosotros es muy simple una única dosis habitualmente aunque por ejemplo de la EMPA también está la de 25 pero en general es bastante sencillo en cuanto a los anólogos de receptor GLP-1 con la dosis ¿qué tenemos que tener en cuenta? es decir hay que empezar con una dosis e ir escalando y esto también pues constituye un pequeño problema ¿no? a la hora ¿y cómo lo hacéis en la práctica diaria los endocrinos? hay que escalar de forma mensual si se empezase mismo con el semagrutí de subcutáneo empezamos con 0,25 miligramos semanal durante un mes pero si empezamos con el oral 3 miligramos en caps comprimidos durante el primer mes en el segundo mes que sería ya probablemente en el alta podría ser cuando va a rehabilitación cardíaca se le pasaría 7 miligramos en caso de comprimidos o a la dosis de 0,50 miligramos que eso podría ser un mes más si tiene buena tolerancia pero hay un 10% de pacientes que tienen algún pequeño problema de náusea y probablemente podríamos en vez de intentar escalar en el tercer mes a la dosis máxima que es la que hay que intentar llegar a lo mejor podemos esperar un poco más estar dos o tres meses con dosis intermedias de 0,5 miligramos subcutáneo semanal o 7 miligramos en comprimidos en ayunas cada día y esperarnos dos o tres meses cuando el paciente tiene que lo tolerar perfectamente para intentar siempre llegar a 14 miligramos en comprimidos en ayunas o a la dosis de un miligramos subcutáneo semanal pero sin prisa un mes claramente de dosis bajas ese se va a tolerar muy bien pero luego la dosis intermedia en vez de progresar al mes a veces hay que progresar en dos o tres meses o lo necesario si el paciente sigue teniendo con algún pequeño molestia de náusea pues progresar a los cuatro o cinco meses pero intentar siempre progresar los efectos secundarios de náusea van desapareciendo con el tiempo y hay que intentar llegar a la dosis máxima tolerada que generalmente puede ser la dosis máxima de 14 miligramos en comprimidos o la dosis de un miligramos subcutáneo semanal y si no llegamos a la dosis máxima también podemos tener algún beneficio cardiovascular sí siempre hay beneficio cardiovascular y por eso hay que intentar llegar a la dosis máxima tolerada sin prisa pero nunca porque dices que tuve náusea y estuve con dos meses con náusea yo aunque haya veamos si a los seis meses tú te dices que está tolerando perfectamente aún no tenemos experiencia con los comprimidos pero sí con el subcutáneo es muy raro que no puedas llegar a la dosis máxima pero si no puedo llegar me quedo con la dosis previa incluso yo tengo pacientes renales que no toleran muy bien el semaglutide subcutáneo pacientes ya en prediálisis con filtrados de cerca de 15 mililitros minuto que están con 0,25 miligramos subcutáneo de semaglutide semanal o podríamos dejarlos con 3 miligramos subcutáneo en comprimidos en ayunas problema del 0,25 y el de 3 miligramos que el sistema solo te permite hacer un mes entonces a veces hay que hacer juegos cuando no toleran dosis de 0,50 y ponerse la mitad de 0,50 porque ya os digo las dosis más baja el sistema te invita que lo debas escalar al cabo de un mes pero hay algunos sobre todo pacientes renales he visto yo que me he tenido que quedar con 0,25 miligramos subcutáneo semanal de semaglutide que utilizo haciendo el 0,50 poniéndole la mitad de dosis del 0,50 ya que no puedo pautar de forma continua en el abucasis 0,25 Muy bien y esta nueva esta nueva posología que tenemos ahora vía oral del GLP-1 porque siempre que pensamos en un fármaco parece que intravenoso parenteral tiene más efecto ¿el semaglutide oral tiene las mismas características el mismo digamos las mismas características de evidencia que el semaglutide subcutáneo o podemos tener algún pero Carlos El semaglutide semaglutide oral o subcutáneo lo que tengo que obtener es una concentración en plasma adecuada por eso si se da vía oral hay que respetar las condiciones de la posología hay que darlo en ayunas lo ideal es darlo a primera de la mañana pero se puede dar antes de cenar si estoy seis horas sin comer previamente y lo que es muy importante 30 minutos después de darlo no tomar ningún autocomprimido ni ninguna ingesta porque si no no se absorberá del todo lo adecuado entonces lo importante aquí es que se absorba bien si se da en las condiciones que indica la ficha técnica ayunas y con poca agua menos de 120 mililitros con un sorbo de agua o con la mínima cantidad de agua necesaria y esperar 30 minutos a otros fármacos ya le resta si con eso conseguimos con 14 miligramos la que el semaglutide en plasma se parezca a la dosis encontrada cuando administramos un miligramos subcutáneo hemos conseguido que el semaglutide esté en plasma y que haga su efecto entonces la cuestión es que se absorba bien si lo damos en buenas condiciones se absorberá bien y el efecto va a ser del semaglutide estamos esperando el estudio de riesgo cardiovascular de reducción de eventos pero ya en el estudio Pioneer 6 se vio que había una tendencia a reducción de morbid mortalidad con el semaglutide y había también una reducción de la mortalidad global yo creo que se confirmará con el soul cuando tengamos una N y un número de eventos suficientes en un tipo de pacientes de alto y muy alto riesgo cardiovascular hay que saber que estamos dando semaglutide el semaglutide lo que debemos conseguir que se absorba bien darlo en las condiciones adecuadas el biogran como se debe administrar bien el subcutáneo y aguantar pues 5 o 6 segundos administrándose la administración subcutánea y no pinchándose y sacando rápido el bolígrafo porque entonces no se ha absorbido bien subcutáneamente la semaglutide que hemos administrado Muchas gracias Carlos muy interesante semaglutide oral lo mismo que semaglutide subcutáneo y hay que respetar muy bien la posología que es muy simple poca agua y media hora antes de cualquier medicación o comida en ayunas vamos a cambiar un poco de tercio una pequeña puntualización yo creo que lo que no hay que tener es prisa que es decir tenemos ahora mismo GLP-1 absolutamente maravillosos básicamente tres moléculas dos de ellas de presentación semanal y una de ellas además ahora nos permite abrir el abanico oral en la vida del paciente nos queda mucho tiempo sería una pena que el paciente por ir demasiado deprisa tuviera una cierta reticencia ante los efectos secundarios luego yo creo que que es una cosa para tomársela con un poquito de calma simplemente porque a medio y a largo plazo le va a ir súper bien y entonces acelerar creo que no tampoco un poco de pausa si porque un paciente que deja una medicación por efectos secundarios ya no la vuelve a tomar si alguien deja la medicación porque le dan náuseas va a ser muy complicado pasarle a otra molécula de la misma familia a la misma molécula en otra presentación y será una verdadera pena porque todos sabemos los efectos beneficiosos que a medio y a largo plazo le va a producir y es verdad que son frecuentes aunque también es verdad como muy bien ha explicado Carlos que luego esa intensidad va disminuyendo pero oye cada cual en el fondo tiene un poco su ritmo y no merece la pena acelerar un mes y de repente perder un grupo farmacológico entero la náusea es poco grave pero es molesta entonces es muy difícil recuperar a un paciente mientras que si lo haces pausadamente es muy raro como Carlos también ha comentado que alguien no pueda llevarlo por intolerancia bueno apuntar otra cosa si hay que dar a la vez meformina que algún paciente tenemos que darle meformina con semaglutide prácticamente a la vez la meformina dosis muy baja medio comprimido de 850 miligramos después de cenar porque la meformina puede dar diarrea y también el semaglutide puede dar además de la náusea el segundo efecto secundario es la diarrea entonces para evitar que se superpongan efectos secundarios yo aconsejaría si doy los dos a la vez meformina no progresar meformina quedarme con medio comprimido de 850 miligramos después de cenar durante 2, 3, 4 meses sin prisa porque si no no voy a saber bien la tolerancia si es por meformina o por semaglutide muchas gracias por los consejos prácticos la verdad que los cardiólogos que tenemos menos experiencia esto nos viene nos viene muy bien cambiamos un poco de tercio vamos al tema de lípidos tú Juanjo tienes mucha experiencia en el paciente de muy alto riesgo síndrome coronary-gudo es muy alto riesgo estatinas de alta potencia que se consideran y hoy por hoy que no debería de estar permitido que un cardiólogo utilizara yo creo que bueno estatinas de alta potencia digamos la definición vendría a ser aquella estatina que es capaz de reducir la LDL más allá de un 50% y eso nos lleva a dos moléculas nos lleva a torvastatina en sus dosis altas 40-80 y a rosuvastatina en sus dosis digamos estándar que sería de 20 más la duplicidad de 20 y 20 aunque ese comprimido de 40 pues no lo tenemos eso es lo que debería ser hay otras moléculas que se podrían utilizar se podría utilizar pitavastatina en algunos digamos pacientes especiales que ya los cuales nos viene bien pero ya estaríamos hablando de algo intermedio y la verdad es que el resto ya exactamente ahora mismo es un bademecum un poquito antiguo ¿de acuerdo? ni siquiera por precio evidentemente no por evidencia científica no por tolerancia entonces la verdad que yo creo que con esas nos deberíamos manejar y ya no más otras cosas y claro vosotros tenéis experiencia también en el uso del PCSK9 en el momento del alta que a veces es complejo porque a la hora de financiar este fármaco pues tiene unos criterios de financiación ¿podrías repasar aunque Alberto lo ha comentado un poco por encima los criterios de financiación exactamente tras un síndrome coronario agudo la hipercordina familiar se la dejaremos al doctor Tamarit pero en general el síndrome coronario agudo un paciente que vamos a dar de alta y que nos apetece o que consideramos poner el PCSK9 ¿qué problemas podemos tener a la hora de financiar? Pues a ver yo creo que un paciente con síndrome coronario agudo lo primero que tenemos que ver es si en los dos años previos ha tenido otro evento cardiovascular bien sea un ictus o algún evento vascular de otro territorio porque eso ya modifica el riesgo y el nivel de LDL y lo deberíamos bajar a 40 entonces yo creo que eso es importante a la hora de justificar una terapia hipolipemeante combinada nosotros la experiencia que tenemos afortunadamente tenemos facilidades para prescribir este tipo de fármacos y creo que es beneficioso para los pacientes pues por ejemplo pacientes con eventos recurrentes que tienen un LDL pues no hace falta que sea de 120 101 111 99 con el EPA alta o sin el EPA alta que tienen dos eventos recurrentes y que queremos bajar a 40 pues yo creo que ahí hay que poner el PCSK9 pero ingresado o sea hay que pinchárselo ingresado se lo suben de la farmacia y se le pincha ingresado al mes a las 3-4 semanas tienes ya unas reducciones brutales de hecho hay evidencia con los ensayos con Evolocumab en el VAX y el EPOPAX en las primeras 24, 78 y 72 horas del ingreso y luego pues a lo mejor esto es una práctica clínica que bueno esto quedará grabado pero yo creo que un paciente un paciente en el que con las calculadoras que tenemos de reducción de LDL tenga que conseguir un objetivo de menos de 55 o menos de 40 y con las terapias hipolipemiantes combinadas no vayamos a alcanzar pues no vería descabellado y yo creo que sí que lo haría y lo he hecho de poner la triple terapia durante el evento índice porque al fin y al cabo lo que queremos es bajar el LDL cuanto antes cuanto más bajo mejor yo vamos voy a decirle a mis pacientes que se empadronen en el área de tu hospital al cual ni siquiera voy a nombrar porque bueno evidentemente clínicamente estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has manifestado que no puede ser de otra forma el problema es la financiación que el IPT nos marca y la financiación que el IPT nos marca hay una cifra que es LDL 100 que restringe de una manera importante la financiación de ese tipo de fármaco no la indicación que indicaciones podríamos entrar pero en el país en el que vivimos lo no financiado hablábamos antes de BEMPEDOICO tendrá que decidir si sale sin financiación o no y es una gran decisión los pacientes a los que se les puede dar tenemos la parte genética homocigotos y heterocigotos de acuerdo tenemos la prevención secundaria pero siempre es prevención secundaria que tras el tratamiento con estatinas a las máximas dosis toleradas la LDL continúa por encima de 100 y eso es bastante limitante incluso en el tercero estarían los genéticos los familiares estaría la prevención secundaria y la tercera patita digamos de la financiación que sería esto de la resistencia o las afectaciones efectos secundarios de las estatinas también nos obliga a que las haya llevado previamente y que demuestre que las ha llevado durante seis meses y eso la verdad que limita bastante es cierto que en nuestro hospital hemos conseguido que haya una cierta laxitud y eso tengo que reconocer que en parte es gracias al trabajo de Lorenzo también que hemos conseguido pues que LDL es de 90 pues se entienda que están tan lejos del objetivo terapéutico que teniendo un fármaco que va tan bien resulta muy complicado explicarle a alguien con cuatro bypasses y dos infartos que tenemos un fármaco que le va a reducir el riesgo pero que porque tiene 14 de LDL menos de lo que el IPT marca pero por desgracia el IPT marca y restringe a pacientes que ni siquiera una sociedad como la sea que suele ser un poquito más digamos menos proactiva en el tratamiento ha marcado objetivos pacientes con LPA mayor de 50 que si tienes una LPA mayor de 50 pues si tienes una LDL de 70 también porque como tienes más riesgo y si tienes un evento como tú bien has dicho y tienes otro nuevo evento el límite no puede ser 70 debería ir bajando pero a día de hoy aunque hay muchas sociedades que opinan como nosotros la financiación no se ha movido y bueno es un reclamo el mensaje tiene que ser que el paciente que ingresa con condiciones de financiación tiene que salir del hospital con el inhibidor del PCSK9 si que es cierto que hay una modificación al IPT que el valor es 70 en algunas circunstancias especiales pero bueno no es el tema de la charla que ahí si que podría se podría discutir y pelear pero bueno yo creo que el mensaje es el ingreso es una oportunidad terapéutica para hacer una analítica completa ver todas las comorbilidades si hace falta hacer consultar con interconsulta y un abordaje multidisciplinar y el paciente que tenga condiciones de financiación que se vaya con todos los fármacos y si tiene que estar un día más ingresado pues no pasa nada y más con este tipo de fármacos totalmente de acuerdo está claro yo creo que aquí lo importante es que no se nos escape ningún paciente que lleva sus 5 o 6 meses con su ator bastante de 40 ingresa por un síndrome coronario agudo con 105 DLDL y siga saliendo con la estatina o con efetimib y no se piense en un perfil pero fijaros que con la potencia que hay en estos fármacos en el propio algoritmo que hemos realizado solo digamos en todas las patitas que salían solo uno permitía digamos la financiación y eso es muy doloso que solo una de esas este financiado el gran estudio de inhibidores de TSK9 va a ser más guiado por riesgo que por otra cosa porque es iniciarlo en la fase aguda del síndrome coronario agudo frente al tratamiento estándar solo seguimiento de un año empieza la inclusión ahora igual el año que viene o si hacemos una próxima versión si el action sale positivo a favor de inhibidores de TSK9 a lo mejor nos tenemos que replantear esto más en el concepto de riesgo que es el concepto de financiación y a lo mejor el IPT sí que tiene que cambiar a lo mejor es la siguiente versión porque hoy por hoy lo que podemos hacer es lo que hemos puesto en el algoritmo y luego hay otro tema que Alberto es experto en lípidos que también hay algún estudio que reduciendo la APOE y el colesterol no HDL se reduce en eventos cardiovasculares y hay fármacos que reducen estas moléculas por eso yo creo que también en el protocolo hemos ido más allá y hemos dicho que deberíamos determinarlos y en esa analítica las 24 horas y tal vez futuros tiros vayan por ahí en lípidos Carlos quería comentar algo una cosa yo quería comentar que hay que aprovechar la oportunidad y cuando tiene una LDL de entrada con estatina de alta potencia y tiene un síndrome coronal agudo y tiene una LDL de 101 es decir que el IPT lo permite no hagamos la amenaza de darle efectinib porque lo voy a dejar en una zona gris lo voy a dejar entre LDL de 55 a 100 si tiene LDL de entrada más de 100 lo ha dejado muy claro Alberto cuando ha presentado esa oportunidad se le debe dar si lleva una estatina de alta potencia hay que añadir claramente un PCSK9 y no intentar dar el paso de añadir acetinib porque lo voy a dejar en zona gris y el paciente va a tener la mala suerte que se va a quedar con una LDL por debajo de 100 pero no va a llegar claramente a objetivo porque añadir acetinib baja un 18% adicional al valor y si tenía LDL de más de 100 no va a llegar al objetivo 55 es oportunidad LDL mayor de 100 síndrome coronario agudo si lleva estatina de alta potencia como ha comentado Clara PCSK9 durante el ingreso hospitalario y luego una cosa importante que ha dicho Juanjo que yo lo veo en la práctica clínica diaria es que muchas veces le echamos la culpa a los visados pero es que hay muchísimos pacientes que cumplen el IPT y es que los tenemos delante y no los estamos tratando entonces yo creo que más allá de ahora mismo echar la culpa al visado es buscar esos pacientes y cuando lo tienes delante trátalo con agonistas GLP-1 y con inhibidores PCSK9 en este caso entonces yo creo que tratando esos pacientes ya conseguiríamos mucha coste efectividad que a lo mejor no está totalmente demostrada en nuestra práctica clínica diaria yo recalcar una cosa el IPT no habla de acetimiba ¿de acuerdo? por tanto se puede explicar al inspector se puede añadirle acetimiba y se puede explicar cuánto tendría sin acetimiba y si está explicado nosotros tenemos la percepción digamos el histórico de que sí que se nos permite luego no habría que posponer tampoco el acetimiba que es decir tenemos tablas que perfectamente como ha dicho Carlos te permite saber hasta dónde vas a llegar y por tanto justificar que si hubiera puesto acetimiba no estaría en objetivos el IPT no marca eso ni para lo bueno hay que aprovechar el IPT para lo bueno para lo poco bueno que tiene también lo digo porque puedes poner acetimiba y puedes poner el PCSK9 ¿de acuerdo? y de hecho debes y ya para finalizar y siguiendo tenemos al cardiólogo haciendo el informe de alta ya ha visto el LDL ha visto que necesita el GLP1 o que necesita el SGLT2 pero llega a los triglicéridos entonces llegamos los triglicéridos allí y dices ostras ¿qué hacemos con los triglicéridos? Juanjo tú que tienes mucha experiencia en el manejo de estos pacientes vale yo diría que los triglicéridos digamos son importantes en tres cosas una todo el mundo tenemos claro que unos triglicéridos altísimos relacionados con una ingesta pues crónica de alcohol y pensamos rápidamente en pancreatitis y ese es un escenario ¿de acuerdo? y ese escenario probablemente lo mejor que podemos hacer por el paciente es cambiar radicalmente todo lo que son sus hábitos y sus consumos tóxicos si dejamos ese paciente ¿de acuerdo? dejamos la pancreatitis y nos centramos en lo que sería riesgo lipídico volvemos a tener otros dos escenarios ¿de acuerdo? y esos dos escenarios que son cuando empezábamos con el tema del colesterol solo sabíamos digamos hacer la foto del colesterol total y era lo que teníamos y con eso nos manejábamos luego hemos aprendido que ese colesterol tiene distintas lipoproteínas y entonces hemos aprendido que hay una LDL y una VLDL ¿de acuerdo? pues ahora tenemos que ir un poquito más allá y saber que dentro de las LDL hay muchos tipos de LDL y una manera indirecta de saber qué tipos de LDL tiene nuestro paciente y cuando digo tipos me refiero alguien puede tener una LDL de 100 y otra persona tiene una LDL también de 100 y este es diabético pues estas LDL de 100 del paciente diabético son sin duda más pequeñitas y más aterogénicas ¿y quién nos puede chivar que son más pequeñitas y más aterogénicas? los triglicéridos los triglicéridos elevados nos van a marcar que esas HDL son de peor calidad y por tanto ese paciente tiene más riesgo al margen de lo que hagamos con los triglicéridos lo que tenemos que tener claro al principio ya es que tenemos que reducir esa LDL por tanto triglicéridos altos primero que nada pensar también en estatinas en estatinas a alta potencia para reducir esa LDL y si después de haber hecho todo lo que podemos hacer por esa LDL los triglicéridos continúan altos será el momento de plantearnos qué hacer con ellos por desgracia como decía Alberto fármacos que nos hayan dado resultados óptimos en cuanto a reducción de endpoints duros de los que tenemos comercializados pues va a ser que no de acuerdo de los que se comercializarán probablemente en breve pues tendremos algún omega 3 de acuerdo que ya está comercializado que a dosis altas y muy purificado parece con el reducir que nos va a dar un plus pero yo creo que eso serían las tres cosas importantes de los triglicéridos que sobre todo hay que pensar en dislipemia aterogénica en pringosidad de permitirme la palabra de esa LDL las dos LDL no son iguales si les hiciéramos una foto sería como dos hormigas desde aquí parecen iguales y si les hacemos una foto con un macro pues claramente vemos cómo podía confundir yo a esta hormiga con esta que no se parecen en nada pues cuando hagamos una buena foto de todos los tipos de LDL lo que teníamos bajo el mismo epígrafe veremos que es muy distinto luego triglicéridos altos ojito LDL más pringosidad y en aras de simplificar nuestra un poco mentalidad como cardiólogos los fibratos no los quitamos de la cabeza no lo que sí no están no no están en la primera línea de tratamiento cuando veamos triglicéridos no pensemos triglicéridos fibratos triglicéridos pringosidad de LDL de acuerdo dicho así poco científicamente pero para que quede claro el mensaje y una vez tengamos optimizado el tratamiento de la LDL si el triglicéridos sigue alto utilizar fibratos ¿qué fibrato? básicamente fenofibrato el tema del genfibrocilo queda muy relegado probablemente para el tema de nefrología pero sin perder el objetivo de acuerdo el objetivo de riesgo viene de donde viene o sea en el alta sí que nos podemos desprender del fibrato en el alta cuando evolucionemos al paciente y veamos que no le baja si ponéis un arterisco ahí del perfil luego hemos hablado también del tema de otras lipoproteínas del HDL ¿por qué ahora mismo los objetivos se marcan en LDL pero el riesgo se marca en no HDL? porque todas esas lipoproteínas llevan una exactamente llevan ese marchamo de pringosidad que es lo que nos debe chocar las guías nos dicen que por encima de 150 aumenta el riesgo pero hay que tratar por encima de 200 los niveles de triglicéridos que por encima de 500 el riesgo de pancreatitis es muy elevado que a lo mejor va más allá del riesgo cardiovascular pero la pancreatitis es una complicación potencialmente mortal o sea que no hay que despreciar entonces realmente entre 200 y 500 hay que valorar el tratamiento desde luego lo que ha comentado Juanjo hay que esperar y sobre todo si mejoramos el control metabólico con el GLP1 con el IDS GLP2 o sea mejor el control metabólico bajará los triglicéridos al mes o a los dos meses y luego si bebía alcohol pues que de abstención de alcohol probablemente con esas dos medidas podamos ver que los triglicéridos bajan de 200 si a pesar de todo a los dos tres meses cuando hagamos el control lipídico sigue con unos triglicéridos mayores de 200 pues nos tendremos que plantear en estos momentos el fenofibrato o como ha comentado Juanjo el omega 3 purificado que dispondremos el año que viene que tiene más evidencias de reducción de eventos cardiovasculares con el reducido yo por hacerlo sencillo pondría la cifra de 200 cuando la LDL es mayor de 200 pensar en familiar de acuerdo y cuando los triglicéridos después de optimización del tratamiento también están por encima de 200 pensar en ellos y en qué hacer en ellos pondría esa cifra un poco para recalcar muy bien pues podemos hacer un algoritmo de triglicéridos también pues sí me apunto a que lo haga cardiología aunque sea de interna porque si en fin ahora que no nos oye nadie si de interna somos un poquito más lentos haciendo algoritmos bueno pues pero hacemos unos compendios estupendos cuando acabamos eso sí bueno yo me lo he pasado muy bien espero que toda la audiencia también que vosotros también nos hayáis sentido a gustos muchas gracias de nuevo a Nuevo Nordis Sociedad Valenciana de Cardiología Carlos Morillas desde su casa confinado ¿cuándo te desconfinan Carlos? yo creo que me desconfinan el miércoles voy a hacer el récord del médico que se desconfina los 5 o 6 confiné el viernes y creo que el miércoles me hago un test de antígenos y ya tengo la alta preparada para el jueves muy bien porque voy a ser el mejor de los médicos informe al alta te ha visto bien el LDL me han hecho el informe al alta el sábado me lo hizo un médico de primaria que copió de cardiología el informe al alta sabiendo que la PCR la tenía positiva espero que le haya concedido los 3 minutos bueno permitidme que de verdad que os den las gracias porque ha sido un placer las reuniones de preparación y evidentemente esta reunión también y de verdad que agradecido de estar aquí con vosotros pues nada muchas gracias Juanjo gracias Alberto gracias Vicente gracias Clara y nada despedimos esta conexión recordad que es vcardio.org tenéis el algoritmo y todo el protocolo y podréis ver este resumen el resumen de este webinar también en la página web muchas gracias a nada gracias gracias Gracias.